El 5 de diciembre de 17 a 20 horas en el Hotel Embajador vamos a hacer de manera conjunta, junto con la Secretaría de Producción de Entre Ríos y el INTI y Buró Productivo de Guaychú, una jornada de la industria y de parques industriales. ¿Qué va a contar? ¿Qué se va a tratar? Un poco la agenda es poder contar cuál es la ley provincial de parques industriales, el régimen de promoción industrial, que es un programa con ciertos beneficios, sobre todo en el rubro impositivo de los impuestos provinciales y después el otro es el registro único de industrias, que también las industrias que no están dentro del registro, la idea es poder invitarlos y que puedan ser parte porque también tienen beneficio. Y además de eso, lo que queremos lograr con las pequeñas industrias que están en la zona urbana, más las del parque industrial, lograr que haya una vinculación y sobre todo que se puedan informar de los servicios y de los productos que cada una produce. Porque muchas veces sabemos nosotros que, por ejemplo, hay grandes empresas que tienen la logística contratada fuera de Guaychú o ciertos productos como, por ejemplo, son locales. Entonces la idea es poder cuidar lo que es el desarrollo local y que si hay empresas que hacen producción local, también que se puedan vincular para generar lo que es un mayor poder de conocimiento entre ellas, que muchas veces están en una misma zona y no logran conocerse qué es lo que hacen cada una. ¿Se tiene idea de quiénes van a participar? Sí, viene el subsecretario de Industria, Pablo Romero, también viene el director de Parques Industriales, Germán Werner, y bueno, y de acá por supuesto nos irá a acompañar nuestro intendente Martín Piaggio, y está a confirmar la presencia de Álvaro Gavas, que es el secretario de producción de la provincia. ¿Industrias, pymes y del departamento de Guaychú o solo de la ciudad de Guaychú? No, la idea es que sea lo más abierto, es un espacio de mucho intercambio, de información de todas las herramientas que tiene la provincia, y bueno, y nosotros que nos adherimos como municipio al régimen de promoción industrial, o sea que la idea es poder llegar con la información a todo aquel que tenga interés en poder acercarse. Así que la invitación es abierta, inclusive nosotros como municipio somos parte de una mesa productiva de Entre Ríos, y vienen los directores o los secretarios de producción de toda la provincia. ¿Y cómo se hace? Para que quien esté escuchando esta nota y quiera... No, directamente se puede acercar al Hotel Embajadora a las 17 horas el día 5 de diciembre, y después, bueno, en los medios vamos a comunicar un link de inscripción, sobre todo para saber la capacidad, si es que hay mucha convocatoria, pero si no, abierto directamente que puedan participar. Lorina, lo que se está trabajando también es, bueno, vamos a adornar la ciudad, vamos a adornar las vidrieras. Sí, ahí estamos viendo todo lo que va a ser un evento comercial y demás, seguramente vamos a estar contando un poco mejor, pero sí que, bueno, en unos días vamos a dar un poco cómo van a ser los requisitos y todo para poder participar. Ojalá crezca. Sí, sí, tenemos que brindar mucho apoyo porque es un sector que viene muy complicado. Cada vez hay menos venta, es muy complejo, nosotros día a día estamos en vinculación, sobre todo ahora que tenemos una gerente comercial que está en vinculación todos los días con el sector comercial, y es muy complicado, es muy complicado porque, bueno, llega un momento en que todo lo que tenían de poder adquisitivo para bancar, se los han gastado y llega un momento que vienen como tratando de ver qué es lo que pasa. Entonces, en ese sentido, todo lo que nosotros podamos facilitar desde el Estado local, para eso estamos, para escucharlo y para ver de manera conjunta qué posibles soluciones podemos hacer juntos. Y ahora es algo que te lo comentaba fuera de micrófono, es más personal, por decirlo de alguna manera, nos detuvo una señora el otro día y nos decía si se puede participar de las ferias, te conté fuera de micrófono la historia personal, no lo voy a hacer así, ella hace pisetas, empanadas y ese tipo de cosas, y si se puede todavía uno inscribir en las ferias para participar. Sí, nosotros siempre en todo lo que es la economía social y apoyar a emprendedores y a emprendedoras, se pueden sumar en cualquier época del año. Nosotros tenemos un programa que es para acompañamiento en que se pueda fortalecer los emprendimientos con herramientas e insumos, pero después también tenemos un programa que son las ferias, que tenemos ferias como las que todos conocen, la que está el Paseo de Emprendedores, que está enfrente del Corsódromo, y después tenemos ferias itinerantes que en cada evento que tiene Guayhuaychú, como es Pomoto, La Rural, o cada evento grande, nosotros propiciamos ese espacio para que se pueda comercializar. Las ventas de la verdad que están bastante complicadas para todo y sobre todo para los emprendedores que quizás no tengan un local o que venden en ferias o venden en sus casas. Entonces la idea es poder acompañarlos. El sistema es así, tiene que pasar por Belgrano 115. Los emprendedores que son gastronómicos, nosotros los acompañamos a que puedan regularizar su situación con bromatología, que tengan su carnet de manipulación de alimentos, sus productos registrados, con un número de protocolo, con fecha de vencimiento, y tienen un año para poder regularizar su situación. El municipio está adherido a lo que es la Ley de Economía Social, o sea que la idea es que nosotros podamos acompañar durante ese tiempo el proceso de regulación, pueden comenzar a participar, y nosotros obviamente que día a día vamos acompañando ese proceso de regulación. Y después también todos los que participan en la feria se tienen que inscribir en lo que es el monotributo social, porque tienen que tributar también todo aquello que se comercializa. Así que ese también es otro proceso que acompañamos. Bueno, la idea de nosotros también lo vemos como un punto positivo, la posibilidad de que sea un lindo paseo, la feria sea un punto atractivo más, o turístico, o para los vecinos y vecinas de Huayhuaychú. O sea que cuanto más emprendedores o emprendedores se suman, bienvenido sea, y estamos para eso, para acompañarlos.